Lo que uno busca es estar más equilibrado, tener más alternativas, tener más recursos, cubrirse ante cualquier contingencia, ante cualquier adversidad. Creo que hemos tenido capacidad de respuesta a todos los contratiempos que nos han ido sufriendo y eso realmente, pues, teóricamente nos debería hacer más fuertes a luchar por nuestro sueño e, insisto, una vez más, pues, un poco más equilibrado. Hemos tomado, a lo largo de las últimas semanas, decisiones arriesgadas, como siempre hemos tomado decisiones arriesgadas y agresivas, pues, porque realmente tenía que ser así para afrontar dentro de nuestras posibilidades tener más garantías y otras opciones diferentes para buscar el asalto y en esa toma de decisiones arriesgadas, pues, bueno, yo creo que estamos avanzando, estamos demostrando que estamos avanzando en el camino correcto. Se cambió toda la estructura defensiva del año pasado, que no me gustaba absolutamente nada y se han tomado decisiones complicadas. Ahora hemos permitido la salida también de varios jugadores y ha supuesto la entrada de otros tres o cuatro jugadores diferentes y vamos a ver si hicimos cambios que entendemos que eran necesarios y que nos tendrían que hacer un equipo y una plantilla más equilibrada, pues, nos da, nos siguen dando opciones para tener más garantías de cara al futuro y, sobre todo, lo que ya se comentó anteriormente, es decir, estar más protegidos, más amaguardados ante cualquier contratiempo inesperado, porque realmente estamos justos en cuanto al número, pero la presencia de Burgui nos da muchas alternativas, creo que es un muy buen fechaje para nosotros. ¿Estás satisfecho, por lo que se me ve, ¿estás satisfecho cómo le crea el equipo en febrero de la plantilla? Sí, evidentemente no me habría gustado nada, no me habría gustado nada que haya sucedido lo de Javi Loss, sinceramente no ha sido algo que no es agradable, primero por la agravedad de la lesión y, en segundo lugar, porque te da varias alternativas en el medio campo y te da rendimiento jugando y sin jugar, jugando mucho, jugando poco, si en resumen, no es fácil ese error, ese papel en un grupo, decimos capitán, pero estoy satisfecho porque nos faltaba una pieza más arriba, lo tenía clarísimo desde hace mucho tiempo, necesitábamos alguien con capacidad de desequilibrio, alguien con velocidad, alguien que te pueda saltar, organizaciones defensivas con muchos futbolistas, como nos ocurrió el domingo, gente que a alguien le ha dado uno contra uno, y esperar un poco también a la recuperación total y a la mejora de su condición física de Pereira, pues hasta entonces estábamos muy justos y ahora con muy bien ese sentido estamos bien y somos un chico también que se adapta a varias posiciones dentro de esa zona más avanzada del campo, muy contento con esa incorporación, pues tengo mucha suerte de poder incorporarlo definitivamente.